Música Estamos ya muy cerquita de llegar a lo que es la playa, la famosa playa de Cal Blanque. Estamos ahora ya en lo que es el parque natural, y más por aquella zona, por aquella zona donde se ve el mar, es por donde está esta famosa playa que al parecer es bueno. Y de hecho para entrar aquí no puedes acceder con coche, solo puedes entrar andando o en bicicleta. Y bueno, lo que hacen es, hay un parking a la entrada y bueno, puedes coger un autobús que te trae, un autobús que te cuesta 3 euros. Te deja y bueno, hay distintos horarios para que luego cada 20 minutos te recogen. Y bueno, hay una parte de aquí también que se ve, que es donde están todas estas palmeras que son salinas. Y en la zona también con un high para poder observar las aves. Estamos un poco ahora tanqueando lo que es el entorno, que es bonito, es un entorno bonito. Muy distinto a lo que estás acostumbrado a ver, ¿no? Está claro. Y bueno, poquito a poco acercándonos a la playa. ¡Suscríbete al canal!